El IBEX ha cerrado en negativo, pero alejándose de los mínimos de la sesión en una jornada en la que el selectivo se ha visto arrastrado por Siemens Gamesa, las inmobiliarias y el sector bancario, mientras que Ferrovial Naturgy y los valores asociados al turismo han sido los que han tirado de él. Los inversores ya miran la reunión de este jueves del Banco Central Europeo, mientras que a primera hora ha sido otro banco central, la Reserva Federal de Estados Unidos, el que ha provocado la caída por las palabras de James Bullard, presidente de la Fed de San Luis, en las que ha dicho que cree que el tuppering debería seguir adelante antes de que finalice el año. Al otro lado del Atlántico, Wall Street cae ligeramente tras anotar en la jornada del martes signo mixto pero con el récord intradiario del Nasdaq, que superó los 15.400 puntos.